Claro que sí. A ver, Dania, cuéntame, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues resulta que Ozuna le dio coronario. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y este quién es? Es lo mismo que digo yo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Muchachos, estamos en programa, estamos en vivo. Producción. Producción. Camilo, ¿qué onda? Producción. ¿Qué pasó? ¿Qué, Camilo? Oye, Camilo, ¿qué onda? Me dijeron que me vio a poner mi anestesia, ¿qué onda? A ver, a ver, a ver, siéntate ya que estás aquí, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú qué show? ¿Qué haces aquí? ¿Qué barrio? ¿Quién te invitó? ¿A poco sí? No me traje mi collar de limones, loco. ¿Qué traza tú? ¿Qué andas haciendo aquí? Nah, pues a mí me dijeron, ¿sabes qué, Brian? Déjate caer para que te pongas bien anestesio. Yo, pues aquí estoy. ¿Y traes algo? Ay, traes algo, porque aquí no tenemos nada. Pruebo lo que quieran, ¿qué hay que hacer o qué? ¿Qué hay que hacer para merecer? Sí, ¿qué no? Es que aquí es sin anestesia. Ah, sin anestesia. Aquí somos, ajá, limpios estamos. Ahorita andamos sin anestesia. ¿Cómo se hace? Estamos en rehab. Ajá, ok. Tú también, me imagino, ¿verdad? No, yo ando en cuarentena todavía, todo bien. Oye, Cholo, cuéntanos de qué barrio eres o qué. La neta, yo soy de allá, del poderosísimo barrio Jardines, allá para el Northside. Saludos a los Jardines. Saludos para toda la banda, el Serafosi. Qué granza, carnal, todo bien, a toda mi clica. Un beso en el chiquitriqui. Saludos a la ñeca. Ah, saludos a mi camarada, a la ñeca también. A la saica también. A mi carnal, a la saica, toda la banda. Ahí saludos y besitos también para el chiquitri. Saludos para allá, para la página, todo bien. Manden saludos, banda. Compartan también. Ajá, compartan. Oye, Cholo, si este es un programa serio. Por siéntate bien. Ah, qué bárbaro. Qué bueno. ¿Qué no ves que estás con dos señoritas aquí? Uy, mira, nosotras, somos unas damas. Perdón, perdón, perdón. Pues yo también me estoy serecito aquí. Pues yo qué onda, qué sé. ¿Por qué empezamos? Pues ya. De hecho, ya vamos a conversar, ¿verdad? Estamos en vivo. Pues ya que estás aquí, vamos a aprovechar para hacerte unas preguntitas. A ver tú, Cholo, dinos, ¿qué piensas ahora con la legalización de la marigua? Ana, que supuestamente ya. Amlo, Amlo, te amo, Amlo. O sea, sí, todo bien, tú estás de acuerdo. Sí, sí. Tú fumas, tú fumas, Cholo. No, 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 abajo del agua no se puede, la neta. Bueno. Abajo del agua no se puede, pero si no, sí, todo bien. No te está viendo tu mamá, ni nada. Di la verdad, di la verdad, aquí es inanestesia, hablamos aunque duela. Así es. Por esto que no fumo bajo el agua. Oye, Cholo, ni te importaba de todos modos si estaba legalizado o no, ¿verdad? Pues ni sabía. No estaba informado. Sí, me van diciendo, qué buena noticia. Qué buena noticia. ¡Hablo! Ahora sí lo puedo sacar, ¿eh? Todos no me van a meter a la cárcel. Sáquenlo para que apeste. Consta que yo sí me bañé. No, a verga. Oye, Cholo, ¿y tú tienes videos? ¿Dónde podemos ver tu contenido, tu choles? Toda la banda, ahí para que le busquen. En Facebook está como Cholobrayan con S. Ahí para que den live, subimos contenido. Memazos, esos memazos que dices a la verga, qué buen memazo. Videos, puro contenido exclusivo del Cholobrayan. No mucho verbo. Si no es del Cholobrayan, no es nada. Oye, y me dijo un pajarito que vas a tener una invitada especial que empieza con Am y termina con Erika en nuestros videos. Ah, sí, sí, cómo no. Vamos a tener invitada a mi camaradita de la América, que aquí la tengo a mi izquierda del lado del corazón. Muy bien. Oigan, aquí es donde ven al Cholo. Tiene muchos seguidores, ¿eh? Sí, es famoso. Aunque hable así, él es muy famoso. Oye, ¿tendrá OnlyFans el Cholo? ¿Tendrá OnlyFans? A ver. Pues estoy por sacarlo. ¿Contenido exclusivo? Sí, 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 de ese contenido que no se ve. Algo erótico, pero de barrio. No, algo diferente sería. Sí, sí. Ay, no me lo pasó. Chorótico, chorótico sería. Algo chorótico. Se iba a amarrar con un paño y así. Con eso se iba a tapar el Cholo y con eso ya, con eso. Pues bueno, Cholo, pues gracias por estar aquí. Y gracias por educarnos en cuanto a la legalización de la marihuana. Sí, muy buena información. Aprendimos mucho de ti. Cada día se aprende algo nuevo. Cuando quieran, mija, ahorita que salgamos, vamos ahora. Les voy a enseñar lo que quieran. Lo que quieren aprender. Ahorita nos vamos a los jardines los tres. Vamos ahora. Vamos para el pico lado de todos modos. ¿Qué vamos a hacer saliendo, pues? Que sepan merecer. No mucho verbo. Oigan, chicos, pues él es el Cholo Brian. Cholo Brian. Cholo Brian. Él dice que pagó, pues. Pagó con cuerpo para tener muchos seguidores. Así es. Véganme cómo me dejaron ya. Con razón. ¿Qué les parece si escuchamos otra canción en vivo de Raíz Vital? Así es. Porque hay más sorpresas y más música en vivo, bebés. Raíz Vital. Entonces, ahorita volvemos. Ha, ha, ha.